Hola. ¡Ah, qué bueno! Yo pensaba, yo estaba activamente un mensaje diciéndote tal vez con otro browser, porque no podías entrar. Primera vez que me conecto a la computadora. Me asusté, yo, Dios mío, se me cayó el link. Estas son cosas que pasan, tecnicismo. Ay, amiga, hasta los ojos se me pusieron rojo. Ah, estamos grabando, ok. Bueno, perdonen el pequeño inconveniente y saludos mujer de tu vida. Ella es siempre presente. Oh, sí. Me encanta ella, me encantan sus temas. ¿Verdad? Qué chévere. ¿Tú sabes que ya la conocí a ella por Blab? Sí, sí, me dijiste. O sea que Blab trae cosas buenas. Bueno, mira, básicamente el multinivelero hispano, y estamos hablando del tema hoy de la importancia de tu marca personal, slash tu historia, porque antes de empezar la grabación le estaba comentando a Gracie que que felicidades por todo lo que he visto, como se ha movido en lo que es la creación de su marca personal, y ella dice, el multinivelero no explica muy bien que uno necesita la marca, porque lamentablemente el multinivelero hispano viene con la mentalidad del siglo pasado, donde, número uno, no debe haber equipo, cada cual con su equipo, porque si no, te roban la gente, cuando lo más que hay en el mundo es gente, y número dos, viene con la mentalidad de hablarle a todo lo que se mueve, no todo lo que se mueve quiere tu producto, y son cosas que ahora están trayendo una consecuencia que es el famoso rechazo, por eso te digo a Gracie que este sistema de prospección, slash venta, es el mejor, ayer yo estaba, yo estuve, llevo una semana desconectada, hoy hice mi Periscope, y anoche, antes de ahí, él mandó un email, yo tengo una lista de 5 mil personas, tampoco tengo la super lista, pueden creer que yo vendí dos coaching de mil dólares cada uno, yo misma, yo misma decía, gracias, decía mi esposo, wow, o sea, ni siquiera he hecho contenido esta semana, y la marca sola se estuvo moviendo, y la gente te llama, eso es otra cosa, que también he encontrado, que el mercado hispano, pero el hispano, que todavía vive allá en nuestros países, todavía piensan, porque los de aquí están más abiertos, un poquito más abiertos, pero los de, no sé si por su economía, pero piensan más, en un sistema de, oh, está muy caro, no, yo no puedo usar eso, yo no puedo invertir en eso, 100 dólares, están locos, es mucho dinero, y cuando oigo así, que tú vendiste un coaching de mil dólares, wow, me da gusto por ti, y tus clientes, son de aquí de Estados Unidos, o son de allá de, sí, iba a decirte, que eso era lo que yo pensaba también antes, yo pensaba que, que el hispano, y yo lo digo también, porque mi esposo es una persona, que para sacar un dólar, es bien, bien controlador, pero bueno, porque ahorra, pero, yo tenía la misma mentalidad, yo decía, es que el mercado hispano, a lo mejor le cuesta más trabajo, ganar dinero, a lo mejor es más difícil invertir, porque pues, yo entiendo que, yo acabo de ir a Costa Rica, y un dólar, son 400, sin 520 colonos, o sea, hay un cambio en la moneda, este, pero, ¿sabes lo que me he dado cuenta, Gracie? Que cuando tú presentas tanto valor, precio versus valor, cuando tú presentas valor, 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 que ya la persona está en la mente diciendo, wow, esta mujer, me ha dado una hora de capacitación, imagínate cuando me venga a cobrar el coaching, va a hacer algo, y en todo momento le estás dejando saber, esto valdría mucho dinero, esto valdría mucho dinero, cuando de repente tú le dices lo que vale, que es nada comparado a lo que van a recibir, la gente busca el dinero de donde sea, porque no es cuestión de hacerte feliz a ti, a nosotras como marketer, es cuestión de ellos solucionar un problema, que les está trayendo perder dinero, te digo, tengo clientes de México, de mis que han comprado coaching, tengo clientes de Guatemala, tengo de Colombia, peruanos, yo pensaba lo mismo y decía, no, sí, sí, especialmente de los países latinos, que están, tienen una situación económica, muy diferente, sí, todos han comprado coaching, sin escatimar en precios, oh, qué bueno, me da gusto saber eso, sí, digo, nunca me he tirado algo de 2 mil dólares, porque ya fue, todavía no, eso va más adelante, sí, sí, pero sí, de mil dólares se mueven bien, y créeme que el contenido, los mil dólares lo sacan así, va atrás, o sea, sí, 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 es cuestión de crear buen, el precio versus valor, eso es importante, mucha gente a veces, y lo cometen mucha gente, el error, hacen la presentación, y de antemano, dan el precio, si me das el precio, ya está por los oídos, sí, no lo dejas hasta que ya, sí, ni enséñame el producto, el servicio, qué voy a aprender, qué voy a solucionar, exactamente, bueno, Gracie, el tema de hoy es el poder de tu historia, yo sé que tu historia es súper empowering, inspiradora, cuéntanos, cuéntanos así desde que empezaste, cómo tú crees, bueno, cómo tú piensas que tu historia puede ayudar a todo aquel que te sigue ahora mismo, bueno, empecé como la mayoría, con un multinivel, era Beachbody, y empecé porque quería bajar de peso, esa era mi principal razón, bajar de peso, porque ya estaba bastante pesadita, y entonces en eso me mandan los discos que puedo yo ser, también vender esto, pero pensé, no, 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 yo quiero adelgazar, y así fue, adelgacé, y después de que adelgacé, y también vi en el Facebook otras personas como Carilú, y otras personas amigas de Carilú, y otras, dije, esto sí funciona, pues les está funcionando a ellas, quiero saber más de eso, porque al principio estaba yo así como, nomás me voy a mojar los pies, nomás voy a ver cómo funciona esto, y ya vi que estaban haciendo bastantes ventas, así que estaban teniendo sus grupos de entrenamiento en sus garages y todo eso, dije, oh, voy a entrar, y entré, y ayudé a bastantes personas a bajar de peso, es una gran recompensa personal, no recompensa de dinero, pero recompensa personal, ver que le ayudaste a alguien a mejorar su salud, a verse mejor, y también a cambiar su self-esteem, ¿cómo se dice? Autoestima, autoestima, tu autoestima, y entonces ya de ahí empecé a funcionar más de que quiero ayudar a más personas, entonces empecé a hacer, empecé con Sandy como tú, a ver qué es lo que es el área de las redes sociales, de marketing en internet, y ahí estuve, compré sus productos para aprender, y yo estuve aprendiendo, ya estuve yo hablando con mi grupo, enseñándoles también, y de ahí yo dije, ok, esto es lo que realmente me gusta, y tengo facilidad de aprender, de enseñar, y de, como dicen, empoderar a otras personas, a otras mujeres, y ya de ahí me fui a aprender más, me dediqué más a aprender eso, y así es como ahora estoy aprendiendo, tengo ya mi sitio web en inglés y en español, y estoy haciendo Periscope y blog y videos, y estoy, y mi pasión es ayudar a más mujeres, bueno, todos los latinos, ¿verdad? pero mujeres porque son madres, porque tienen hijos, porque somos, yo veo que las mujeres somos muy luchonas, y hay que ayudarlas a que sean líderes como nosotras. Yes. Pues yo te digo que has hecho un buen trabajo, porque yo te estoy viendo desde que empezaste, creo, porque Arilú, recuerdo tu jornada, y el verde consistentemente, capacitándote, porque si he entrado a un grupo, ahí te veo, si no te veo en el otro lado, te veo haciendo videos, te veo dando tips, te veo aprendiendo, ya mi mente te ve como que eres una persona que te prepara, que estudias, que te capacitas, si yo fuese una persona nueva en esto, no dudaría en usarte como una mentora, para yo empezar, porque sé que estuviste en el camino, o sea, que de eso se trata, Gracie, de seguir, seguir adelante, y contarlo, contarlo en todo momento, creo que la historia es crucial, ahorita hice un Periscope, dejándole saber al mundo que venimos para acá, que vamos a estar en Blab, y a mí, a mí en mi caso, cuando yo empecé con mi marca personal, como venía del mundo americano, venía con una mentalidad un poco distinta, y pensaba que todo el que la estaba empezando a hacer en español, como que no tenía una historia muy, estás ahí, Gracie, aquí estoy, no tenía una historia muy quizás, que me entendiera, cuando voy a Cancún, que conozco al señor Font, él me invita a almorzar, y digo, vamos a almorzar, y mi mente estaba, ya él tiene dinero, ya él tiene un blog posicionado, ya él está bien, él no sabe lo que yo estoy pasando ahora mismo, rompiéndome la cabeza, y él empezó a hablar conmigo, y me contó, que hace un año atrás, él había perdido su casa en Miami, que el multinivel que él tenía había cambiado, que él se la vio, que tuvo que entregar sus propiedades, o sea, que se la vio, que si no hubiese tenido ahorros, sabe Dios lo que hubiese ocurrido, y fue en ese momento que yo dije, wow, tú me puedes ayudar, tú sabes lo que es estar en cero, y levantarte, a mí me habían despedido de mi empleo, estaba jugando todas mis hijas, en crear mi marca personal, y pues creo que la historia tuya, puede ser ese elemento crucial, para que una persona se lance, y diga, lo voy a hacer, lo voy a intentar, voy a aprender, porque todos venimos por un proceso, que te puede inspirar, definitivamente, y verá, cada cual en su nicho. Sí, sí, y luego una historia, se queda en la mente de las personas, o esta es la chica, o el chico que tenía tal historia, me identifico con él o ella, pasó por lo mismo, o está pasando, pasó por lo que yo estoy pasando, y ahí es donde empieza la conexión. Estoy totalmente de acuerdo contigo, y qué mejor lugar, para suponer tu historia, que tu blog. Sí, tu blog, es como tu, la puerta de tu negocio, es donde puedes decir, bienvenidos, esta es mi historia. Y te recomiendo que la pongas con fotos, por ejemplo, si empezaste, por ejemplo, yo que empecé en una oficina, una foto de tu oficina, tú estabas en Viernes Raíces, ¿verdad? Sí, también. Fotos vendiendo casas, que no es un mal, si vienes a ver, no es un mal trabajo, pero tú querías ser libre, ¿cierto? Oh, sí, libre, porque ya me había cansado de tener un broker. Ah, eso que en California se vende bien, ¿verdad? Sí, sí, pero también tienes presión de tu broker, presión de, pues, de que no tienes control de la transacción, porque hay veces que el préstamo se atoró, y que faltó un papel, que faltó un, le salió algo, ¿verdad? Como teníamos una venta donde que era una casa reposeída, todo estaba bien, todo marchando bien, y de repente, en un fin de semana largo, llegan unos rateros, y se robaron toda la plomería, porque era de cobre, y el cobre, según eso, tiene buen valor en la reventa del mercado negro, se robaron toda la plomería, increíble de pensar, increíble de pensar, y se atoró la venta, porque ya, ya el banco no va a querer financiar una casa que no tiene plomería, no funciona, no funciona como cualquier casa regular, entonces, ahí tienes ese problema que no puedes controlar tú. Sí, está por las manos. Sí, sí, y eso es lo que pone presión, y, 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 y realmente no, llegó un tiempo, porque todas las transacciones tienen sus subidas, sus bajadas, no, ninguna es así, como, como ir en, en un viaje de, de placer, ¿verdad? Entonces, llegó un tiempo en que yo ya no quería trabajar en eso, no, se me acabó el, el, ese negocio, sí. No, yo, yo sé, a mí me pasa igual, yo vine para Estados Unidos con la mentalidad de un trabajo y, y de repente me encontré en un trabajo bien hostil, después de, de, de 9-11, y, pues, no me sentía contenta, no, inclusive, ayer, mi hija empezó la escuela, ha sido una jornada, eso es otra historia, pero, la puse ahora, la saqué de homeschooling, la puse en una escuela, empezó hoy, y, y le digo, y digo, wow, a mí me movió todo, todo, una de las motivaciones más grandes que yo tuve para salirme de mi trabajo fue, el estar con mis hijos, y te puedo decir honestamente, que, busca dentro de ti, que es eso que te hace moverte, que tú dices, voy a hacer videos, voy a crear contenido, voy a hacer artículos, que de repente vas a abrir los ojos, y te vas a dar cuenta que ya, ya sobrepasaste esa meta, te digo, ahora mismo yo podía, yo me podría ir a trabajar, ya mis hijos están en universidad, pero cambiar mi libertad, eso no tiene precio, no tiene precio, no, porque tienes que estar en tu trabajo a tal hora, cierta hora, y si tienes algún, simplemente, si tienes que ir al dentista, tienes que pedir permiso, o si tú no haces el mismo dinero, o sea, no, no, por hora, tú pierdes dinero, y estás al mando del, del broker, del patrón, o de quien esté, el supervisor, el que esté adelante de ti, arriba de ti, y yo, si me fuera a un lugar, Dios quiera que no, ¿verdad? me sentiría muy triste, sí, muy triste, porque la, la alegría, o la felicidad, es lo que hace que uno viva feliz, sano, contento consigo mismo, y si no estás feliz, nomás por decir, tengo un cheque que viene cada, dos semanas, yo, yo creo que, que hoy, es un buen día, para todo aquel que esté viendo este blog, de agarrar un cuaderno, si no tienes un blog, y empezar a escribir tu historia, ¿qué va a llevar tu historia? pues tu historia va a llevar tu pasado, ese momento que hiciste, como le pasó a Gracie, ese día que vio que la plomería, que pasó todas esas cosas que están fuera de su control, que el broker, que acá ella dijo, wait, yo tengo 35 años, o la edad que tenga, y no voy a perder mi juventud aquí, hay un momento que, definitivo en tu vida, eso lo vas a contar en tu historia, el pasado, aquí estoy en mi oficina, día a día, mirando por la ventana, el sol, el sol, el sol, el sol, el sol, el sol, ¿cómo entró esto a Blab? Mi laptop, ay Dios mío, hoy Blab funciona en todas mis computadoras, este, luego vas a poner el momento ajá, y luego vas a poner lo que viste en la tecnología, por ejemplo, cuando yo estaba haciendo mi multinivel, no me iba mal, no me iba mal Gracie, porque yo soy como Carilú, cuando me gusta algo, lo vendo, se lo vendo al que sea, pero, no todo el mundo tiene el mismo talento que uno tiene, y yo le decía, César, esto está parado, esto está parado, y requería mucho tiempo mío, fue ahí que vi la tecnología como una herramienta para poder duplicarme, ya ahí adentro de la tecnología, me encontré con que, más que llevar un negocio de salud, me apasiona enseñar, me apasiona, yo me lo gozo, o sea, yo regalo horas de coaching, ahorita está hablando con unas amigas, digo, unas clientas, pero, nos convertimos en amigas, y les dije, se acaban las horas de coaching en cierto momento, y les dije, yo les doy tres horas más, después quedan en el trabajo, o no hay problema, es como si te doy unos bocaditos gratis, sí, o sea, es algo que yo me lo gozo, o sea, realmente, y eso se trata, que vivas tu pasión, si te gusta el diseño, si te gusta el video marketing, que puedas enseñar a otras personas a desarrollar esas habilidades, que mejoren su vida, y tú también estás pues ganando, pero nunca vas a ganar, lo que vas a ganar, se va a quedar corto, lo que vas a sentir de alegría. Oh, sí, sí, yo he tenido mensajes de personas que me dicen, ay, vi tu Pérez, Kobe, me ayudó, me hizo mi día, otros dicen, tu video me encantó, me alegró, me puso una luz en mi día, eso me da una satisfacción tan grande, como si hubiera ganado un millón de dólares, con ese mensajito. Sí, es cierto, porque inspiras, inspiras, ayudas, esa gente que tiene conversaciones mentales, o que están pasando por un momento difícil, tú les puedes servir de mucha ayuda, es bueno, pues como te digo, contar tu historia, pero también es por inspirar, tener frases motivadoras, ¿verdad, Gracie? ¿Qué tú recomiendas a toda aquella persona que está empezando? ¿Cómo crees que debe empezar a estructurar la historia? ¿Qué consejo les puedes dar a la hora de ponerla en blanco y negro? ¿Cómo empezar? Bueno, empezar, soy una mujer de X edad, tengo hijos o no tengo hijos, ¿verdad? Pero decir, mi futuro, no quiero estar en este lugar el año que viene, o en cinco años, y estar todavía pensando, ay, con ganas de haber ido, de haber hecho, de haber, ok, ahora es el día en que voy a hacer el primer cambio a mi futuro. A ponerse el chaleco de, sí puedo, voy a seguir esto. No es fácil, pero vale la pena el esfuerzo. Entonces, de ahí decir, ok, ¿qué es lo que me gusta hacer? Me gusta hacer ABC, ¿cómo lo puedo monetizar? En una manera de que pueda ayudar a otras personas, de que pueda inspirar, que pueda ser un ejemplo para otras personas, porque hay muchas personas que se identifican con tu historia, especialmente en este país, porque todos tenemos ciertas dificultades, pero hay que, como dicen, no hay que cuántas veces te caes, cuántas veces te levantas. Esa es una de mis reacciones favoritas. Sí, ¿cuántas veces te levantas? Ok, me caí ayer, me levanto ahora, estoy firme, y voy a seguir en mi meta, voy a hacer videos, y videos no es fácil la primera vez, porque uno está nervioso, dice uno, ay, me veo muy gorda, ay, mi cabello, ay, mis ojos, uno mismo se está criticando, sí, sí, pero, ok, el primero, déjame decirte, el primer video que hice, me tomó dos horas, hacer un video de un minuto, eso, y sudé, y se me derritió el maquillaje, de puros nervios, ahora ya pongo la cámara, me siento, y escribo lo que voy a, de lo que voy a hablar, y ya, pum, lo hago y lo mando, pero es, es cosa de, de tener la determinación, quiero hacer un cambio en mi vida, en mi futuro, porque el año que viene, y muchos años en el futuro, voy a ser X persona, voy a ser X líder, y también es muy bueno escribir, escribir tus metas, ok, voy a hacer esto, pero, pero no como voy a hacerlo, no, soy una emprendedora, soy una exitosa, soy un líder, soy, lo tienes que poner en, en tiempo presente, que ya eres, ya eres emprendedora, ya eres exitosa, sí, el poder de yo soy, el pastor Joel Austin, tiene un libro así, que dice, el poder de yo soy, yo soy emprendedora, yo soy exitosa, yo soy, maestra, yo soy lo que tú quieres ser, ahora, lo que yo recomiendo, es decidir ahora, cuál es el mejor, el futuro, que vas a tener, wow, no había escuchado eso, en español, el poder de I am, sí, el poder de I am, y otra cosa, dicen que cuando te vas a dormir, en lugar de estar viendo las noticias, que oyes, que tal cosa pasó, cosas feas, verdad, no, que decir, yo soy, yo soy sana, yo soy, inspiradora, yo soy exitosa, yo soy, todo lo que tú eres, cosas buenas, y te duermes, te duermes con una paz, una tranquilidad, y despiertas también con el mismo, el mismo poder de yo soy. Yo cogí unas clases de, de metas y física, y hablaba del poder de yo soy, y yo soy súper positiva, o sea, de verdad, que a veces, hasta mi familia se molesta conmigo, porque, a veces me dicen como que, ok, María, aterriza, y yo digo, ¿para qué aterrizar? Sí, siempre positivo, y te puedo decir, que el poder de la palabra, no ha habido sueño, que yo no haya pedido, que no se me haya concedido, y no solamente material, emocional, inclusive, yo llevaba tiempo pensando, quiero ir a Costa Rica, quiero ir a Costa Rica, pero no decía nada, porque tenía a mi suegra aquí en casa, tenía a mi niña en homeschooling, mi esposo está trabajando, ¿para qué voy a abrir la boca? Si yo sé que no se va a poder, son metas que tengo en el corazón, pero yo seguía con, yo quiero ir a Costa Rica, yo quiero ir, tengo que trabajar para estar lista, para cuando llegue el momento, de un día para otro, me dice mi esposo, ¿te quieres ir mañana? Y yo, cuando ya estoy allí, digo, el poder de la declaración, y de uno enfocarse, y decir, ok, quizás no es ahora, pero va a ocurrir, déjame estar listo, déjame crear, déjame ahorrar, entonces, pero como dice Gracie, si tú ya lo ves aquí, si ya tú eres, si ya tú lo lograste, si ya tú tienes esa casa, ya tienes ese carro, ya tienes ese aumento en el trabajo, lo que tú quieras lograr, tus acciones van a ir dirigidas a eso. Sí. Tremendo consejo que acabas de dar, bien profundo. Gracias. Y Costa Rica también es uno de mis lugares, que están en mi lista de ir a visitar, es precioso, yo nomás lo he visto en fotos, y me quedo así como, oh, qué bello, me encantan las fotos, donde pusiste que están en la playa, está bajando el sol, qué bellas fotos. Sí, eso fue con el iPhone, un video de nueve minutos en doce segundos. Guau. Sí, yo esta vez fui a ver a mi hermana, yo tengo ya dos hermanas, y tengo sobrinos, alquiere un carro, y no me tiré así, muy turístico, porque quería estar con ellas, pero esa playa está una hora, y yo aquí en Texas, donde no hay playa, le dije a mis sobrinas, llévenme por favor, yo necesito recargar baterías, y bien lindo, y bien americanizado, la gente dice, ay, pero tienen McDonald's, tienen acá, tienen de todo, de todo, de todo, muchos de ellos hablan inglés, español, y la comida es riquísima, y tú, mira, en el área turística, una cerveza, y tres refrescos, tres sodas, cinco dólares. Oh, guau, qué bien. Eso a ti, te costaría 20, en el área turística. Sí, sí, ay, qué bien, guau. Con el cambio de monedas, sales en oro, o sea, sales muy bien. Sí. Estás teniendo un lugar para ir, te lo recomiendo. Oh, bellísimo, porque, yo no conozco ahí, pero yo he visto amigas que han ido a donde está el zip line, y bajan, oh my gosh, eso se ve emocionantísimo, se ve precioso, todo eso, eso verde, y el mar tan bonito. Sí, yo fui con mi esposa hace unos años, y fuimos allí al área del zip line, ahora fue como te digo, fui con mi niña más grande, pero es un país muy lindo, y no es caro, no es caro, o sea, fue un muy buen punto para el bucket list. Sí, sí, y otra vez, pudiste ir, porque eres emprendedora, no tienes un patrón que te esté diciendo, no tienes que esperar a la lista de señoridad, a ver quién puede ir primero, oh, y te da nomás dos semanas, o una semana, ¿verdad? Sí, yo lo viví en mi trabajo, aquí en Texas, es mi experiencia personal, pero he pasado mucho racismo, cuando llegué aquí, llegué con el acento bien marcado, bien hispano, y pues mucha gente me decía, tú eres mexicana, y yo decía, ¿qué tiene de malo ser mexicano? No, yo no entendía, porque no había visto la influencia de México aquí, pero empecé a darme cuenta que era de manera despectiva, que tú tienes el pelo negro, rápido te ponían como si tú fueses la que limpia, que tampoco estoy en contra, pero era como un racismo, te puedo decir, y no me gustaba el ambiente, no podía renunciar, porque tenía a mi hijo y a mi hija, y mi esposa, tengo que trabajar, y no la pasé nada bien, como quiera me mantuve al margen, nunca salí con nadie del trabajo, nunca me fui de fiesta ni nada, que yo considero que yo me porté muy bien, y como quiera todos los días tenía una queja, alguien se estaba quejando, por más que trabajaba no hacía feliz a nadie, y yo decía, ¿cuánto? trae yo con 35 años, y dos bachilleratos, para que me estés regañando todo el tiempo, no, y, lo que tus padres nunca te regañan, te regañan unos extraños, y tuve negocio en Puerto Rico, de restaurante, me encantó, pero era una esclava, era una esclava, desde las 7 de la mañana comprando, llevando, buscando, terminaba las 7 de la noche haciendo compras, o sea, está chévere, pero, si tienes esposo, hijo y familia, es bien demanding, la marca personal, está contigo todo el tiempo, te digo, yo me lo disfruto, mi esposo está viendo películas, yo estoy en mi laptop, creo que es una, una muy buena manera de empezar uno, a hacer un nuevo estilo de vida, hay mucha gente, en el internet, que está buscando, esa información que tú ofreces, sea de venta de casa, sea de finanzas, sea de diseño, sea de branding, sea de lo que tú seas, y nosotros te podemos enseñar, cualquiera de nosotras dos, a crear un curso, lo empacas, y empiezas a monetizar, a monetizar tu tiempo, y cuando tú empiezas a ver, que tú puedes ayudar a la gente, y a la vez también, crear un estilo de vida, te siguen creando, llegando ideas, te siguen llegando todo, y ese blog, es tu centro de comando, donde tú pones todo, donde, como que dices, tu tienda, sí, tu tienda, tu tienda, a mí me conmueve mucho, cuando veo las noticias, que, una familia, no tiene con qué vivir, que están, en una situación muy difícil, me conmueve, y yo pienso, esas personas, son las que podríamos ayudar, si tan solo ellos, estuvieran un poco más, abiertos, a las oportunidades, porque todavía, hay mucha gente, que piensa, del tiempo, de los años 50, como se toca puerta, por puerta, para vender algo, cualquier producto, producto, y, y ahorita, estamos en el futuro, entonces, ahorita, la tecnología, está al alcance, de nuestras manos, es solo, utilizar, aprender, a utilizarlo, y, sacarle provecho, utilizarlo, no, esto es un éxito, te digo, uff, yo no tengo palabras, y, y no solo para nosotros, para, para, para el mundo entero, o sea, tú puedes cobrar instantáneamente, puedes tener tu sistema de productos, vendiéndose, o sea, siete dólares aquí, cinco dólares allá, y, sacas un estilo de vida, y puedes estar con tu familia, no, yo, yo no lo había visto, yo vivía todavía, aún creando mi marca personal, vivía amarrada en una plataforma, cuando me sorté de la plataforma, porque me, me forzaron, porque, como tú dices, la mentalidad, viene bien agarrada a ti, porque, nos enseñan a que tiene que ser así, cuando me salí de la plataforma, por razones ajenas a mí, ya yo le decía a mi esposo, voy para un trabajo, voy para un trabajo, y mi esposo me dijo, espérate, y todas esas horas que tú llevas invirtiendo, a las cinco de la mañana estudiando, y todo ese tiempo, y yo, ¿qué pasó? Tú no has aprendido nada, y yo, claro, yo te monté un blog desde cero, y él, ¿y por qué no enseñas eso? Y yo, ¿tú crees que la gente me va a pagar? Y él, claro, y hubo personas que les dije, no me pagues tanto, y me decían, sí, tú te lo mereces, porque me estás ayudando, o sea que, la gente ve el valor, ahora te toca a uno mismo ver el valor, y ahí entonces, fue que empecé a hacer mis productos, mis coaching, este Gracie, y empecé con mis facturas en PayPal. Ah, ok. Cuando de repente empieza mi teléfono, chin, chin, 150, chin, y yo dije, y yo viviendo, yo repartiendo mi dinero, porque cuando tú estás afiliado al sistema, tú estás dividiendo tus comisiones. Sí. Cuando tú estás tú solo, es todo para ti, para tu familia, para tu negocio. Sí, sí. Bueno, surgió la academia, ahora la academia de Tírate sin Miedo, salió con todo eso, porque ha habido que comprar programas, ha habido que comprar páginas de captura, diseños, todo sale con los mismos coachings. Sí, 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 mi mamá dice, todo sale, como dice, del mismo cinto salen más correas, así dice. Y sí, es cierto, sí, invertir en tu negocio para que siga creciendo, y des mejor información, mejor valor, mejores clases. Que todo esté estructurado, y que tú puedas tener tiempo libre, porque ese es otro error que se comete en el multinivel. Ajá. Te dicen tiempo libre, ¿qué tiempo libre? Cuando tú estabas en Beachbody, ¿no te llamaban para cada pregunta? Sí, oh, sí, me llamaban mucho, ¿y cómo es? ¿y qué es? ¿y qué sabes qué? Ya terminaba yo toda agotada, y otra llamada, y otra llamada, y que no puedo bajar de peso, y que, pero, y yo, mira, pero ¿qué fue lo que cambiaste de tu alimentación? No, pues sigo comiendo igual las tortas, las hamburguesas, oh, pues ahí está. Pero sí, me quitaba mucho tiempo estar hablando, y te quitan energía también, porque ya cuando cuelgas dices, ok, voy a hacer mi, you know, X cosa, ¿verdad? Que vas a aprender o vas a seguir promoviendo, ya se acabó el día, ya no tienes energía. Mi mamá, mi esposo, en mi casa me cogían el teléfono y me la escondían. Oh. Y yo, a todo el mundo, yo tenía que ser la que le cerraba las ventas, porque eso es lo mío, eso es mi fuerte. Y, un día, abrí los ojos, un día abrí los ojos y dije, wow, si yo me voy, esto se muere, esto se muere, y me dolió un montón. Lo digo por si alguien multinivelero ve este video, no te preocupes, el problema no eres tú ni tu producto, el problema es el sistema que estás utilizando. Y qué bueno que tienes gente que te orienta, porque a mí no me orientaron, y en un momento dado, yo pensé que iba a tener que tirar la toalla. Gracias a Dios que, la mentalidad abierta del crecimiento dijo, espérate, algo tiene que haber, y pude ver más allá, pero la realidad es que solo no vas a poder, o creas una marca, o buscas clones, clones tuyos. No hay de otra. Cuando yo dejé Beachbody, sentí como que parte de mí se fue, porque pensé, ¿cómo voy a terminar aquí? Es mi parte, pero me tuve que apartar para traer mi identidad de mi propio negocio. Yo me di cuenta, yo veía viendo que esto era saludable para mi vida familiar, el tanto irme. El multinivel te requiere mucho eso. Multinivel y cualquier tipo de negocio que tú tengas, que está de distribución, digamos, porque tienes que estar representando los equipos, y el tiempo me dio la razón. Tiempo después, muchas parejas del multinivel que yo estaba se han divorciado. Entonces yo digo, ¿para qué yo quiero tener el banco virado de dinero? Si no voy a tener a mi esposo conmigo. O sea, que hay que ver el balance, y pues el internet te permite que tú puedas llegar a cualquier país, desde tu computadora. No tienes que salir a coger un avión. Si lo quieres coger, lo coges con tu esposo y tus hijos, o con tu familia, con tu perrito, pero no abandonas a nadie. Sí, y vas de vacación, vas de gusto, de placer. De placer. No de, tengo que hacer un discurso, y si no voy, me afecta. Sí, Gracie, este ha sido el primero de, ay, de mi canal, por eso yo creo que también no tenemos tanta audiencia, porque yo no he usado mucho mi canal. Hoy es el primer día que me di cuenta que está funcionando por la computadora. ¿Se vio bien? Sí, se ve muy bien. Creo que voy a empezar a usar esto de noche, porque me gusta Blab, este, ya entonces el próximo lo hacemos en tu canal, yo creo que eso nos va a ayudar a ambas a, pues a dividir las responsabilidades, porque la idea de este show es que, ¿verdad? Ayudar, entregar valor. Sí, motivar a personas que, que se lancen. ¿Sabes qué podríamos hacer? Crear algún tipo de, como que regalito de parte de nosotras. Oh, me encantaría. ¿Verdad? Algún tipo de freebie. Sí, sí, me encantaría, sí. ¿Verdad? Y entonces, pues eso lo podemos hacer para la próxima, este, no sé si quieres decir algo más acerca de, de la historia, o al que vas a compartir algo esta semana. Sí, que todos tenemos una historia, y, y no es necesariamente platicar lo triste. Oh, venía yo caminando sin agua, y, ¿verdad? Contar una historia, pero en el lado positivo, de, de, ok, sí, pasé tiempo difícil, pero lo positivo de esto es, esta es mi historia nueva. Como ahora vi en el programa del Today Show, o, esta semana en Nueva York es la semana de la moda, y hay una niña de 10 años, que es la, la diseñadora más joven. Increíble, porque tiene, tiene 10 años, y la entrevistaron y dijo que su historia era negativa, porque ella estaba bastante gordita, porque ella estaba bastante gordita, y, eh, en la escuela tenía mucho bullying. Entonces, su historia viene de que era bullying, porque es gordita, y cambió eso a una manera positiva. Ella hizo su propia ropa, sus diseños de ropa, y ahora tiene una gran línea para niñas de su tamaño, y, y es una emprendedora, es una líder, tan joven edad, tan temprana edad. Entonces, algo negativo lo hizo positivo, y ahora le están comprando la ropa como pan caliente. Y esa es su historia, que cuente, sí, tuve un problema, y logré cambiarlo a esto tan positivo. Y la gente se va a acordar de eso. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que puede ser un obstáculo en un momento, se puede convertir en inspirador, como un muchacho que no tiene pierna. Sí. Que se da el tremendo. Jamás se imaginó que él iba a lograr tocar tantas vidas. O ese muchacho que estuvo en la guerra, y le explotó la bomba al lado, y lo quemó. Acaba de tener un bebé, o sea, hoy estás caído, mañana te levantaste. Eso quiere decir que Dios te puso en esa situación. Yo personalmente, ¿verdad? Soy una mujer de fe, creo que por algo tú pasaste por esa situación. Y en el momento que ocurrió, tú tuviste un conocimiento X para manejarlo, que te hizo dar lo mejor de ti. Fue lo mejor o no, son experiencias que te hacen más sabio. Esa experiencia te puede ayudar a tu ayudar a otras personas. Exacto. Y si tú no hubieses pasado por eso, tú no estarías listo para ayudar a esa gente. ¿Por qué tú crees que cualquier negocio se empieza desde cero? Porque si empezaste grande, lo destruyes, lo tiras a la borda, porque no estás listo para manejar un equipo. El equipo va llegando poco a poco, y poco a poco tú te vas dando cuenta de las responsabilidades que requiere el equipo. la gente me dice, pero yo quiero ya dinero, yo quiero ya equipo. Y yo le digo, mi amor, enséñame dónde está ese botón mágico de ¡Tarán! Todo tomado. No hay botón, ni pastilla mágica. Puedes pagar 10 mil dólares, 50 mil, le puedes pagar al Ray Heater por un curso y tienes que hacer tu trabajo. Sí. Tremendos consejos que hemos dado hoy y yo sé que vienen de aquí. Sí, vienen de corazón y por la experiencia que hemos tenido. Sí, sí, porque nadie resultó ser un héroe o un emprendedor exitoso de la noche a la mañana. Tomó tiempo, esfuerzo, dedicación, horas largas de aprendizaje, y paciencia y perseverancia, porque puedes decir, ya voy a aventar la toalla, eso está muy difícil. Sí, siempre van a haber esos momentos, pero ahí está entonces el equipo de Periscope para emprendedoras, mujeres latinas exitosas, te lo digo porque para eso son los grupos, para que entonces tú digas, ok, un momento, estoy teniendo un breakdown, estoy a punto de tirarme por la ventana por fuera, y ahí se unen esas amigas. Nosotros tenemos una muchacha en Mujeres Latinas exitosas, que se llama Marimelda Cardona. Cuando empezamos con la marca personal, ella iba a tirar la toalla, porque ella es el broker del Times Square, y eso es lo de ella. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empezó con la marca, como que un momento se confundió, dijo, espérate, yo voy a ser marketer ahora, como que se perdió un poco el norte, y dijo, voy a tirar la toalla. En ese momento se hizo un hangover de emergencia, de mujeres, a ayudarla, y ¿sabes lo que pasó? No tiró la toalla. Hoy día está como por su libro número 13. Búsquenla, Marimelda Cardona, y está número uno en Amazon, más dos libros, ha estado en Colombia, Colombia, creo que casi todo Colombia, México, Estados Unidos, dando conferencias de finanzas. Es como un David Ramsey. Oh, qué bien. Pero versión colombiana. Oh, qué bien. Wow. Y yo le digo, ¿te acuerdas cuando ibas a tirar la toalla? Y me dice, ¿qué? Ya. Todo nos pasa. Ahora, eso no quiere decir que tú tienes un futuro bien prometedor. Sí, claro. Y también, no todo funciona para todos. Tienes que ver qué te funciona a ti. Porque si, como esta persona es de finanzas, y si tú no tienes conocimiento de finanzas, no te va a funcionar a ti. Tienes que buscar tu niche en el que tú tengas experiencia y pasión para desarrollarlo. Sí, exactamente. Y tengo otra clienta que también estuvo media perdida cuando llegó a mí. Yo he hablado con ella. No era clienta todavía. Cuando llega a mí como clienta y me viene con que si la marca personal, que si el marketing y yo. Según yo te conozco, tú eres consejera universitaria. Tú trabajas con problemas personales, con autoestima. Ah, sí, esa es mi pasión. Y yo, ¿y qué haces? Este, hablando de blogs. Ah, porque como me dijeron y yo, no, tu pasión es liberar el potencial y los talentos de la gente. Está arrasando. Tenía dos trabajos, acababa de dejar el trabajo en la mañana. Oh, qué bueno. Porque es que tu historia y lo que está dentro de ti es lo que te va a hacer florecer, no es lo que deje dinero. Sí. No te va a dejar dinero si no es lo tuyo. Sí, sí, como yo conocía cuando trabajaba en real estate, conocí a una señora que supo que Julanito tiene un negocio de jugos y que está haciendo un dineral. Ah, pues dejó todo para meterse a eso de los jugos. Pero como te digo, no le funciona todo a todo y no es su pasión de todos. Los estaba haciendo y una lástima, perdió todo porque no era su niche, no sabía, no tenía pasión y no se deben entrar en cosas porque a Julanita le está funcionando. No. Pregúntate a ti misma, qué es mi pasión, qué es lo que yo enseño, lo que yo puedo ayudar a otras personas. Hay otras personas que son muy buenas para motivar y yo no podría hacer eso, ¿verdad? Una que otra vez sí doy un consejo, ¿verdad? Pero como ser motivadora como el pastor Joel, no tengo ese conocimiento tan profundo, ¿verdad? Sí, sí, no es donde te sientes cómoda. Sí. Te puedo dar un consejo o dos, ayudarte, levantarte y ya se me acabó mi repertorio. No, yo entiendo, yo entiendo, cada uno tiene su fuerte. Sí, sí, en cambio de redes sociales, de marketing, de usar las herramientas, ahí es mi fuerte. Ahí te podría platicar de mí, decir cómo levantarte. Exactamente. no se puede tirar la toalla, se tiene uno que identificar qué es lo que te apasiona. Me pasó con For Life, con For Life. Un día yo abrí los ojos y dije, pero es que yo no soy esta persona, yo no soy una persona, estoy a favor de la salud, te conste, pero no me hables de proteínas y carbohidratos, porque no sé, háblame de WordPress y me lo sé de A a la Z. Sí. Pero empecé ahí porque fue el mundo que conocí del multinivel, no quita que me encantaría aprender, pero como dice Gracie, no es lo mío, no es lo mío, no soy como Karilu que se lo vive. O sea, que por eso te digo, en el camino, lo que ella dice, identifica, identifica y siéntete contento con lo que haces. Sí. No importa si no es lo que deja más dinero. Este, yo lo digo a mis hijos, mi esposa a veces, si no, no es así. Pero, hagan lo que les aman, lo que ustedes aman. Si tú quieres cantar en el parque de la esquina, quién sabe si pasa un productor. Yo sigo con mi positivismo, pero, ¿de qué te vale ser una carrera que no te va a hacer feliz? Exacto. ¿De qué te vale ser una persona infeliz todas las mañanas? Sí, la felicidad cuenta mucho, porque puedes ganar un millón de dólares de la noche de mañana y hacerte muy famosa, pero si estás vacía de alegría, de amor, ¿de qué te vale? ¿De qué te sirve? Tengo una amiga que es como una hermana, vecina de Karilu, que ella se gana 100 mil. Ella es gerente, ella es directora de recursos humanos de una compañía de piezas de carro. 100 mil, son un chequetazo. O sea, es buen dinero. Y no es feliz, no es feliz. Inclusive, mi prima le estaba dando training, físico, y no perdía peso. No porque no está haciendo la dieta y no está haciendo ejercicios, el estrés. El estrés le tenía bloqueado, la pérdida de peso le tenía bloqueado el sueño. Y yo decía, bueno, claro, aquí estamos hablando un poco, digamos, no tan tan literal, porque yo entiendo que hay que tener un trabajo si no tienes otra fuente, pero si tu trabajo te está llevando a ese punto, ¿qué es mejor el remedio de la enfermedad? O sea, el dinero no va a ser todo si vas a vivir gorda, infeliz, con agujeras hasta acá. O sea, tiene que ser algo que te haga feliz. Que tú digas, que la gente te diga, Gracie, pero te ves radiante, ¿qué has hecho? Renuncié. Renuncié fue lo mejor que me pasó. Renuncié, estoy sin trabajo, y estoy en casa todo el día. Eso me dio lo que Gracie. Y ahorita que dices, renuncié, dejé mi trabajo, hay muchas personas que van a pensar que estás, y dicen, no, no, eso está mal, estar viviendo de welfare o algo, porque todavía las personas piensan del año del caldo, y no piensan en la tecnología de obra. Entonces, sí, te van a hacer comentarios que dices, ¿estás haciendo qué? ¿Estás loca? ¿Y cómo? Pero, hazte como así, los comentarios que se te resbalen, y tú sigues tu meta, porque tú sabes que vas por un buen camino siguiendo la tecnología, siguiendo las instrucciones de Mariemma o Mías y viceversa, y aprendiendo de la tecnología, y es donde va a ir el futuro. Como, como mira, en los años 90, cuando primero, de primero empezó que van a ser, que cuando vayas tú al mercado, pagues con una tarjeta de débito, y toda la gente decía, ¿con qué? ¿Qué es eso? Están locos, eso es una loquera. El dinero es una tarjeta. Sí, no, no, estamos acostumbrados al efectivo, el cash, y ahora uno no puede salir sin la tarjeta de débito, la tarjeta de débito primero, y la pones en la maquinita, y pagas, y te vas muy happy. Así es igual, ahorita, la gente no entiende, no todos entienden todavía, pero va a haber un día en que van a decir, ok, quiero aprender X, voy a buscar a Julán en el internet, voy a hacer Google, si tienen entrenamiento de X, y ahí es donde sales tú. Exactamente, exactamente, y el microondas, me acuerdo cuando salió, que la mamá de una amiga mía, fue a coger unas clases, para poder bregar con el microondas, o sea, era como que, wow, la comida se calienta en 30 segundos, hoy día, hasta el más pobre de los pobres, por lo menos tiene un microondas, porque te facilita la vida, mejor que una estufa, si vas a dejar a los niños solos, lo mismo también, ahora salió, lo nuevo es la aplicación, que tú pones la tarjeta en la aplicación, y el iPhone te lee, sí, paga, ajá, que ya no tienes que andar con tu tarjeta encima, y lo mismo que dice Gracie, o sea, son nuevas tendencias, aprende a manejarlas, eso es algo que nosotras tenemos, contrario a otras coaches, y yo creo que nos distingue mucho, nosotras no somos tan motivadoras, somos techie, somos bien techie las dos, ella es techie en diseño, yo soy techie en WordPress, ambas sabemos de las dos cosas, pero yo creo que eso hace falta, porque, ok, qué lindo el blog, cómo lo hago, ay, qué linda esa foto, quién me la hizo, aquí se te enseña, cómo hacer la foto, cómo hacer tu artículo, cómo poner tus redes a correr, este, equipo de más hay de, apoyo para las redes sociales, está en ti hacer el Periscope, está en ti hacer el video, sí, nosotros hacemos lo mejor que podemos, para, para que se crea ese boom, pero creo que si se une, más gente, mujeres, mujeres, y hombres también, podemos marcar la diferencia, en el mercado hispano, no hay límites, no hay país pobre, te lo digo, tengo hasta clientes de Venezuela, tengo una clienta que viene ahora, y la semana que viene, con el coaching, porque quiere llevar su negocio a otro nivel, y este negocio que ella tiene, es una funeraria, no es ni siquiera un multinivel, en Tírate sin miedo, tenemos gente que tiene clínicas de metafísica, medicinalística, que no dan, ya me dijeron, para la campaña, párala, porque no dan, hay de todo, hay desde bienes raíces, comerciantes, multiniveleros, asesores, tú necesitas marca personal, para lo que sea, te diría yo, y coge el consejo de una mujer, de 40 años ya, este, hasta para tú conseguir empleo, si yo voy a, yo estudié recursos humanos, y si yo voy a contratar a alguien, y Gracie viene con un blog, hablándome de, X tema, y la otra no, yo pienso que Gracie sabe más que tú, porque se ha dedicado más a escribir, y a estudiar el tema, y no te voy a decir nada, pero ella tiene más puntos que tú, a la hora de ella escoger. Sí, sí, es cierto, sí, también para un trabajo, te están viendo en el Facebook, qué es lo que pones, si pones algo, por ejemplo, hola, Herbert, como si pones, si vas a aplicar a un trabajo, de recursos humanos, y dices, oh, yo sé hacer, yo digo, yo hago, yo he hecho, pero buscan en el internet, qué es realmente lo que has hecho, y si lo único que has hecho, es estar con fotos, con tomando cerveza, pues ahí no, no, pero si tienes un blog, donde dice, ah, los cinco temas más importantes, para mejorar tu resumen, tu resumen, entonces dicen, ah, esta chica se sabe, esta chica me puede servir, va a ser un buen miembro de mi equipo, para emplear más gente, para desarrollar, estoy totalmente de acuerdo contigo, y lo he visto, lo he visto, porque demuestra que indagas, que te preparas más, y en un mundo donde hoy día, el título no importa mucho, porque en los 80, solamente la gente con dinero, hacía una carrera, hoy día, las universidades, el gobierno te paga la universidad, o sea que, tu competencia está, en quien entonces, dentro de todos los profesionales, quien es uno que se distingue, tu marca personal, te va a ayudar mucho en eso, así que, yo por eso a mis hijos les digo, como yo veo algo en Facebook, que no me guste, los tengo, mira ahí monitoreados, porque, yo sé que un error, le puede costar un trabajo, pero ellos, gracias a Dios, mi hijo varón, es súper bueno, y la nena tiene 13, no, todavía no tiene Facebook, ya mismo, en comportamiento, de la persona en realidad, ah, mira si, aquí está Herbert, lo más importante, sí, exactamente, estamos aquí hablando Herbert, de la importancia de tu historia, para que, no sé si nos conozcas, mi nombre es Mariemma Torres, soy internet marketer, y coach de marca personal, tengo una academia, donde enseño a personas emprendedoras, a crear su presencia en internet, Gracie, preséntate, hola Herbert, yo soy Gracie Ruth, y yo soy coach, coach de las redes sociales, y contenido visual, y tengo programas, donde les enseño, a hacer su marca personal, también, con, con arte visual, y, y como estrategias, de cómo, darte a conocer por el internet, por las redes sociales, ¿y de dónde nos estás viendo Herbert? Herbert, qué bueno ver gente en español, qué bueno amigas, y dime de dónde son, oh, bueno yo soy puertorriqueña, pero vivo en Texas, ya hace nueve años, yo soy mexicana, y vivo en Los Ángeles, somos platinas, mudadas, ¿y tú de dónde nos ves? vivo 20 años en, oh, en Brasil, pero soy alemán, oh, qué bien, un placer tenerte por acá, estamos los miércoles, te invito a que te suscribas al canal de Gracie, y al mío, para que recibas la notificación, todas las semanas, los miércoles, estamos a las 12 central, una, Eastern, no, y Pacific es, 10, 10 AM, sí, sí, Harvard, ¿tienes algún negocio? ¿o a qué te dedicas? ¿o estás empezando a un negocio? oh, soy representante comercial, en un laboratorio clínico, oh, qué bien, ¿estás buscando crear tu marca personal, o estabas así mirando, bla, para ver, así solamente para aprender? así por curiosidad, I'm just curious, ¿no? qué bueno, qué chévere, bueno, Gracie, ya es la una, invito a Herbert a que se conecte con nosotras, déjanos saber a todos los que van, los que ven este video, dónde te pueden encontrar, yo voy a subir este video a YouTube, oh, sí, yo también, sí, me pueden encontrar en gracieruth.com, en inglés, y emprendedoraslatinasexitosas.com, ese es mi blog en español, y estoy muy agradecida de estar aquí, Mariemma, muchas gracias por invitarme a tu show, ok, dice, dice Herbert que sí, pero por el momento aquí, no es, sí, pero no es el momento aquí en Brasil, oh, ok, no es el momento de abrir un negocio para él todavía, ok, este, bueno, te deseo mucho éxito, Herbert, y como te digo, estamos a las órdenes, a mí me encuentran aquí, Facebook, Mariemma Torres Costa, o pones mi nombre y vas a verme, Mariemma Torres, estoy a las órdenes, me encantó, Gracie, compartir contigo, gracias, igualmente, sí, y por favor, Herbert, sigue a Mariemma y a mí, y si no estás listo ahorita, en el futuro, ya estamos aquí dando información para cuando tú estés listo, así que estamos a las órdenes, y bueno, nos vemos entonces el próximo miércoles.